A ver, os pongo un poco en situación y os cuento unas cositas que pasan en el vídeo. Esta semana, Papi y Gaby y yo fuimos a Neumberg, Alemania, a la sede central de Adidas, gracias a Adidas España. Si nos seguís en Instagram, pues ya lo habéis visto, habéis visto vídeos, habéis visto de todo. De hecho, también tenéis en la descripción el vídeo de Papi y Gaby, que es un vídeo bastante curioso. Básicamente os explico qué fuimos a hacer allí. Fuimos a probar las nuevas Nemesis, que son una auténtica locura, la verdad. Nos enseñaron todo el proceso de creación, del diseño, de los materiales, todas las pruebas, incluso nos enseñaron los prototipos, simplemente los materiales. Y como os digo, también los estoy volviendo a las oficinas. Y luego nos dieron la oportunidad de probarlas en campo, en Césped Natural, unos 10-15 minutitos. Tampoco teníamos tiempo, además íbamos con un grupo de franceses y con la gente de Football Emotion. Y teníamos que grabar todos a la vez, o sea, era una auténtica locura. En este tipo de eventos es lo que sucede, ¿no? Venían gente de Japón, de Estados Unidos, de Reino Unido, España, Francia, en fin, un montón de países. Y evidentemente no le van a dar cada uno ahí una hora a cada persona para que grabe, ¿no? Pues a lo que voy es que hay partes en el vídeo que a lo mejor se mete alguien que no conocéis, es algún youtuber francés, o se mete por delante de la cámara porque no se da cuenta. Ya os digo, era todo en este sentido un poco caos, pero vamos, que no os preocupéis, que se ve todo. Y el vídeo está bastante guapo. La cosa es que lo que es el reto va a durar unos 4 minutitos porque ya os digo, teníamos apenas 10, 12, 15 minutos, que no fueron 15 ni de coña, para grabar. Y claro, eso al recortarlo, al editarlo, pues queda poco. Pero es un reto ahí comprimido, bastante guapo, falta y penaltis contra un portero del Bayern. Ya os digo, también otra cosita, el viento. Hay veces, a ver, en Alemania hay viento, evidentemente, ¿no? En todos los lados hay viento. Pero en Alemania, y cuando llovía un poquito, el día de antes, pues hacía vientecito. Así que eso se va a notar un poco en la cámara. Pero vamos, ya os digo, que yo creo que el reto os va a molar mucho. Papigabi, youtuber, contra un portero del Bayern de Múnich. Que el portero es este, que os dejo por aquí, ¿vale? Es un sub-17 internacional. Muy bicho. La verdad es que era enorme el tío y se tira, la verdad es que se tira ya, se tiraba. Un poco me quiero liar mucho más, ¿vale? Os quiero dejar ya con el reto. Eso sí, recordad, suscribíos a muerte, que estamos on fire últimamente. Déjate un buen like. No voy a pedir likes para este vídeo, simplemente quiero que lo reventéis. Ya está. Si lo ves, deja tu like y sigues con el vídeo. Que gratis. Y ya está. Chao. ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? Estamos en Alemania. Papi, Gabi y yo, gracias a la gente de Adidas probando las nuevas Emesis, que son de Londres. Escúchame, somos de las primeras personas del mundo. No solo en verlas, sino en probarlas. Vamos a hacer hoy un concurso de faltas. Vamos a tirar 10 cada uno y tenemos por allí a un portero del Bayern de Múnich. Marcio Torres. ¿Cuántas crees que vas a meter? Yo digo que una mínima. Yo haría 10 faitas cada uno y yo creo que vas a ganar tú. Estamos con la presión. Estamos con la presión, ¿no? No tenemos mucho tiempo, ¿vale? Así que vamos a hacerlo rapidito. No, 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 no. Yo creo que hay virtuos en esta mete, ¿eh? Esta es la quinta ronda. A partir de aquí estamos un poquito más lejos. Que si no metemos desde más cerca te va. Si no se ve que no lo quiero echar. Si, nada. Vale, espera. ¡Oh! Joder, a ti no se te tira, macho. ¿Puedes ir a la alta? Ya, claro. La última falta. Si meto, ¿puedo empatar a Gaby? No, o ya me ha ganado. No, no, te puedes meter o no está. Me puedo meter. Vamos a ver si puedo hacer 5 penaltitos también. A ver quién gana ahí. Vamos. 5 penaltis cada uno y ya está. 5 penaltis cada uno y ya está. Mira, eh. Entonces te ha早o. Amén. Si le hago pan en clase de ti. No, yo no la jugaba, la verdad. Igual te quedas sin foto. ¿Seguro? Si. Ah tío, déjame. Pues hazlo ver, te quedas sin foto. Ya ha ganado, con este penalti ya ha ganado, yo le daba la victoria, ya está. Bueno, hemos empatado. Ya ha ganado, ya está.